El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. En la ciudad de Mar del Plata se realizan actividades durante toda la semana para conmemorar este día. Pero además también se han dado pasos muy positivos en el marco de lo que es la inserción laboral de estos jóvenes. Por ejemplo, el café en tribunales, que ya cumple tres años. Es el tercer año del desarrollo de nuestro cafecito de tribunales con todos los jóvenes que me están acompañando en este momento, los padres y los jueces y fiscales que se han acercado a saludarnos para festejar. Realmente es un logro muy importante que estemos trabajando con la justicia, porque es un lugar privilegiado, el hecho de que de acá pueden salir muchas cosas importantes que hacen mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Así que hemos podido estar acá, desarrollarnos, los chicos también contentos, han cambiado según la opinión de la gente a las cuales ellos se acercan en los pisos. Que han visto muy cambiados a los chicos, ya no son chicos, son jóvenes, son señoritas y señores. Cuando ingresamos acá, veníamos con el corazón en la mano pensando qué pasaría con nosotros, con nuestro futuro, porque todas estas cosas que emprendemos siempre tenemos que pensar cómo van a llegar, si llegan bien, mal, regular, todo eso cambia la imagen. Yo creo que hemos dado un paso fundamental adelante, ellos también, y en la mirada de toda la gente. Entonces, es muy importante, igual, porque voy a depositar la plata para la institución. Que tenés muchas responsabilidades. Tú un poco, sí. Contanos vos cómo te llamás y qué cosas hacés acá en el campo. Bueno, yo me llamo Noelia, trabajo en tribunales, hago de todo, hago café, la misma, costado, voy a los pisos y viendo de todo, y se vende de todo. Hacer las casetitas de panería, hacer una masa seca para hacer los pisos y para vender cosas para la gente, para pedir cosas. Y se vende la plata, se manejo bien, ya, hacer la cuenta. ¿Café es lo que más se vende acá? Sí. Varias cafés y todas golosinas, todas galletitas, todo un poco. Son las que elaboran ustedes también. Sí. ¿Habías trabajado en otro lugar o este es tu primer trabajo? Y yo, yo ya venía por cuatro veces a la mañana. Me gusta mucho trabajar acá en los tribunales con mis amigas y también vendo café, cortado, vender la gente, facturas. Yo estaba, me gusta acá, trabajamos, de todo, de todo acá, de toda la gente, y me tienen acá, que viene la yotita, ahora trabajando con talleres de acuerdo, con Claudia, con Daniela, también la yotita, no me lo hago café, café, cortado, todo el menú. Todo, sí. ¡Gracias!